si le gusta el chicle va que esto es imperdonable lo que acaba de hacer usted quizás a visitar la piscina porque la di es que de verdad la verdad a cierto falta de juego pero las dichas andan con protecín en los dientes importa es que señora no ve que no se puede por la lluvia que estemos abajo en el bolsón rojo tuyo también y señora no es que ahí lo dejamos más abajo cuando suelta el agua cuando suelta el agua vamos a ver señora pero antes no había aquí ve hoy si hay ve va a creer viejo estoy diciendo que me tires el huesito agresiva y yo lo que llegaron ayer diablito llegó usted ayer como van a ir con las cosas yo no les veo futuro fíjate sinceramente por favor sopa china gladi y no sopa con azúcar cambiarle nombre hola pues si es que no tengo yo aquí vaya en la moto anda rápido ah vaya de allí yo con la moto anda nosotros con este con este paterno creímos que allá en los pollos la calle iba a llegar a harvard iba a que en vez de venirse con nosotros aquí en la cámara cuando nos venimos allá se queda no te creo la case hizo eso se esconde de la cámara la que hizo eso o sea la case que es orden tener aquí diablo y le dijo que se que lo voy a le tiró agua mira anda a la cámara el diablo tiene la mano ahora de andarle así el tiempo el acabo el tiempo y se enoja y se enoja voy a esconder y se enoja y si el reloj está marchando no le gusta le cantamos a aquella canción y se marchó el barco le damos libertad y la case usted no va para san isidro casey como está eso de que te has andado oyendo otra vez ahora que los bichos están buscados y vos lo que haces es mejor oírte viejo que pensará la mamá de ella la diana está decepcionada la de ella pobrecita la diana y a diana por favor la diana así la tía le dice mira la lidia mi tía le digo la lidia tan cercana como que como el papá de ella el papá de ella así porque así es primo con mi mamá papá pero ya la mamá sí estoy ah política entonces entonces no viejos eran suscriptores porque no saludaron suscriptores son si yo dijiste buenas y eso lo hacía será que son le habla la tía le habla la tía paquita papa ponga atención que se le va a hacer que está bien rico ya va a ver si lazo hay un montón de lazos ahora para divertirse y nos vamos a estar divertiendo bueno también el reto estaba hablando aquí estaba hablando la crisis pero porque estaba con razón así como va esto viejo ya dice ya va que ya ve un parque así para dígan lo que estaba diciendo que ay dios ya se le olvidó vaya ya va a ver como como cambia la situación Kiko como quieres ver aquí este parque que más le hace falta aquí ah ah que más que más que más una cápsula fíjate que este bichito me acaba dando una gran idea fíjate bichito bien idiota fíjate me acaba de dar una gran idea por la idiota es que fíjate que yo siempre quedo por poner un tobogamba pero si lo ponía aquel lado se le llevaba la creciente aparte está muy sucio si lo ponía aquí aquí pasa la fuerza de la creciente tampoco se podía y entonces y ahorita que acaba de decir este bichito un tobogamba y estoy viendo el espacio que está quedando allá abajo mira y ahí va a ser lo más hondo y lo más amplio la piscina y allá no pasa creciente toda una fuerte entonces allá se puede poner un tobogamba no o sea un tobogán pequeño para que así enrollado en escalera no tía Paquita para que nos dé miedo a nosotros no hombre si ni la cápsula nos da miedo va no algo pequeño para que el niño vengan y se tiren ajá sería allá aquel lado y que y caigan al agua ajá ahí cabal y a todo esto que dice que más le ocurre de usted ver aquí no sé debe pensar es que yo estoy bien no sé a ella preguntarle a tía Paquita pues sí algo más pues y lo dije que tenía muchos planes a futuro es lo que estaba diciendo miren ¿saben que yo que era sobre la que se va con una mujer va no sé doña ni fíjese que yo quisiera que pusiera aquí un parquecito ajá un parque quizás un puentecito de comida y sobre todo salvavidas así ricos me gustaría ver un parquecito como cosas así que ven a machos un chalecito un chalecito también que ven como calcometas trajes de baño cosas así también botadores después me gustaría ver el área de allá como unas cabañas ahogadas preguntarle ¿cómo llaman las clases este? si es panadez ahorita lo que dejamos que bueno está traje de baño para premiar a los mejores cuerpos usted me va a ayudar de hombre o de mujer vayan mejores cuerpos la la mexicana y la gladi quien haría el mejor el cuerpo de las mujeres es que depende de los gustos para que para que para mí sería la ajá la gran pasa que tiene ella tampoco tiene tiene bonito el cuerpo me gusta la chelita la guente la guente la chelita la chelita la sarca de la chelita no la chelita la chelita pero dame choco vos digo ella le gusta el cuerpo de ella mire quiere premiarme a mí dice que yo la elijo también porque no traigo para gracias gracias vaya ya está se quiere el niño ya jajajajajaj se quiere que lo quiere creo yo si de la familia es el único que quiere cuando lo ve en la televisión es que vuelve a jugar con él cuando lo ve va jugar con él cuando lo ve no más antes viejo dije que cuando bailamos dije que se pone a bailar igual que yo dice se tira de cabeza mira y cuando mariconiás cuando bailas con la diabla le gusta pues para que si es que yo relajo dice pero ahí viene mire y nomás se baja del carro me abraza es bien pegado a mí me quiere bastante entonces dos traes baños para mejores cuerpos son dos no son grandes yo no quiero elegir porque yo quiero así bebé yo soy así bebé 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 no no ponete firme que oiga aquí lo sentir sentir los ojos así 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 y sentir quién es no sentir la textura la textura aquí aquí no hay nada ya no sigas emociona emociona como usted dijo cinturita cintura pierna pierna y pierna no hay peligro para diablo las chicas me dejan a mí no hay peligro va diablo no hay problema no hay problema eso usted me apoya de verdad tía paquita es que a veces me estaba apoyando desde el vestido que me regaló se recuerda no pero que como apoyándolo para que para que no sea hombre no para que saliera del glos usted desde entonces no desde entonces no porque le gusta vestirse pero lo que se haga así no es que de esa vez fíjate paquita como que me dio alas usted a mí me da culpando vaya si te quiere a mí me está culpando va creerme yo no sé de eso si te quiere va si te la guarda quedan buenos así como para cuando salen disfrazados ay no se quedan molestados a pedir a paquita donde están y cuando llegó tía paquita apenas el lunes y a pesar de todo eso mire como siguió de su salud y todo eso pero es el pollo tía paquita vos diablo diablo ya están todos los pollos pelados todos 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 o sea que poquitos olieron ahora lo contaron normal lo contaron cuántos y allá quedaron cuántos más chiquitos que no han crecido y uno que andaba con el cuello si lo trajeron no hay que decir que ya no va a crecer porque no comen solo chiquito